Ingeniería Global estuvo presente en la asunción de las nuevas autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba. Como una convivencia y una comunidad que genera una pertenencia increíble en todos sus clavos y en todas las actividades. Así que a quienes hoy están cumpliendo sus 25 años de servicio, el reconocimiento de toda la comunidad. Todos tenemos la responsabilidad como universidad pública, como universidad financiada con un presupuesto nacional, gestionar más presupuesto, pero también con nuestro esfuerzo y nuestra responsabilidad cotidiana poder mirar con dignidad a toda la sociedad en la que hace el aporte para que cada uno de nosotros podamos llevar adelante esta actividad. Me siento orgulloso, muy honrado en este día por ser el acto de asunción, mi primer acto como decano de esta hermosa y prestigiosa facultad. Es un desafío muy grande. El ingeniero Ayaza, decano saliente y actual rector de nuestra universidad, es una gestión brillante de la cual uno se puede sentir temeroso, pero confiado, que con un buen equipo, hace un rato he mencionado el gabinete que me va a acompañar y creo que junto con este gabinete y con las autoridades, los departamentos y los cuatro claustros que compone nuestra facultad, todos juntos comprometidos en esto de formar ingenieros para el proceso productivo del país y acompañando a nuestros estudiantes para que logren ese objetivo. Creo que esa es la tarea sustantiva de nuestra facultad, la carrera de grado, sin olvidarnos del perfeccionamiento docente, del posgrado, de todas las actividades que hacen al que hace el universitario, pero estoy convencido que la tarea sustantiva es la carrera de grado y los cuatro platos que compone nuestra facultad comprometidos en este sentido.